no le voy a aumentar el contrato porque lo más probable es que lo vendamos en la próxima temporada ahí está nuestro xavi perfecto maravilloso es a su mamá podría ser su madre guau 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 chicos no puedo creer esto xavi simmons es el más goleador de toda la temporada será que somos capaces de conseguir un balón de oro con xavi simmons y para esta temporada ha generado unos ingresos netos de 21 millones xavi simmons muchachos este chico ha sido el protagonista en el canal desde hace varios fifas y este año no va a ser la excepción porque sabemos que en su nuevo club en el psv endoven le está yendo bastante bien muchachos recuerden que está bueno hasta la temporada anterior se podía ver que este muchacho podría ser una estrella fallida pero al parecer lo que necesitaba era cambiar de club lo que necesitaba era confianza y minutos evidentemente tener un dt como el señor balnister roy que lo he creado y se los dejo por ahí de fondo porque no lo encontramos en el fifa 23 le diera la confianza necesaria para que este muchacho brillará y en serio que lo está haciendo le está yendo bastante bien en lo que va corrido de la temporada en holanda o en los países bajos más bien y eso le ha dado un cupo en la selección aunque no ha debutado no ha jugado pero está ya chicos hoy vamos con la carrera de xavi simmons vamos a simular las próximas 10 temporadas en las que como de costumbre vamos a tener encuentra goles asistencias de títulos todo lo que consiga el señor de los países bajos a nivel de clubes y también a nivel personal no veremos también si es posible conseguir un balón de oro evidentemente vamos a prestar atención a todo ese tipo de cosas chicos vamos entonces a ver un poco más de cerca a nuestro xavi simmons perfecto aquí lo tenemos pero antes no olviden suscribirse dejar un poderosísimo like muchachos si este vídeo llega a 2000 likes tendremos segunda parte porque ahorita vamos con 10 temporadas y podríamos jugar otras 5 si es que el vídeo llega a 2000 likes si es así por favor poderosísimo like también en el comentario fijado déjenme el jugador o un jugador con el que quieran ver este tipo de contenidos muchachos por ahí también les dejo en la carrera de messi que les gustó muchísimo las de hendrick que también les gustó mucho todo eso lo encuentran ahí pero vamos a ver de cerca nuestro xavi simmons creamos su apariencia física la tenemos totalmente recreada muy bien hecha de hecho y dorsal número 7 eso si no se toca para nada tal cual como está en la vida real lo único que se alteró fue su rostro para tener un rostro más real chicos vamos a jugar con este señor de medio centro ofensivo lo vamos a dejar ahí al menos las primeras cinco temporadas porque dice que también como delantero centro y extremo derecho podría funcionar me gustaría más como extremo izquierdo pero bueno eso ya lo veremos más adelante o si logra triunfar como medio centro ofensivo muchachos vamos a jugar las primeras cinco temporadas porque como pueden ver tenemos cinco años de contrato y un valor de 13.5 millones o cual da veamos qué sucede en las primeras en estas cinco temporadas y luego veremos si cambiamos de club porque si el muchacho evoluciona realmente sería mejor cambiar de liga no veamos qué sucede vamos al final de la temporada porque esto empieza a ponerse bueno poderos online suscríbanse y arranquemos chicos como sabemos en este tipo de contenidos no suelo gestionar mucho la plantilla porque me concentro únicamente en el personaje invitado en este caso chavis y nos ahí está mal diste el rol y recibiendo al señor cirque bueno y por qué está joshua porque sólo tenemos un delantero centro y es el señor look de john y pues ya está con 31 años y yo creo que de cara al futuro este señor nos vendría perfecto tiene buen potencial creo que 85 87 más o menos brutal tenemos el primer logro de este muchacho por parte del club no la primera liga aunque esta liga no debería ser tan compleja pero cuatro equipos que están en la tabla en la parte superior de la tabla pues son complicados chicos el ajax es el mejor equipo de esta liga y pues ganarle estar por encima de ellos creo que es un mérito bastante importante por aquí no conseguimos nada en esta orange becker pero nos fue bastante bien en lo que fue la europa league tenemos otro título para el señor de los países bajos en el tema del goleo muy complicado muy complicado que estemos por aquí pero tal vez en las asistencias no el señor capo sigue por ahí berman y de jong no tenemos nada más quizás en la europa league a ver qué tenemos no tenemos nada por aquí en el goleo así tenemos a de jong y por aquí a capo en el tema de las asistencias guau si miren décimo segundo lugar para simons en el europa league como mejor asistente bueno pero decimos segundo lugar no es tan bueno pero eso mejorará debo resaltar que no fue titular absoluto en lo que fue esta temporada muchachos jugó 29 partidos titular fue este señor porque porque estaba un poquitico más grande pero evidentemente para la próxima nuestro xavi simons será el titular indiscutible ojo porque jugó 29 partidos seis goles seis asistencias ojo que creció cinco unidades ya tiene 20 años y tuvo un promedio general de 6.9 bastante bastante bueno yo creo que la próxima temporada va a ser mucho mejor en lo financiero como pueden ver tenemos un jugador ya de 42 millones con un 211 por ciento de crecimiento brutal yo creo que fue un muy buen inicio de temporada creo que está bastante bien la vida real también le ha ido bien aunque ha hecho más con esto que lleva como 8 en este instante bueno en fin directamente a la final en el final de la temporada muchachos no nos puede también en esta temporada porque como pueden ver ocupamos el tercer lugar pero tenemos esta orange becker por desgracia caímos ante el manchester city partido difícil por supercopa de europa hay que reconocer que nos fue terrible terrible en la champions y creo que no estamos clasificados para la próxima creo que no es difícil ver a nuestro invitado por aquí muchachos pero quizás en las asistencias no capo es el mejor asistente bueno podemos ver que es el cuarto mejor jugador de la plantilla del club muchachos 46 partidos 10 goles bueno ya va aumentando 7 asistencias ahí va poco a poco ya es un jugador de 21 años tiene tres unidades de crecimiento y un promedio global de 6.92 la verdad el promedio no está nada mal es el quinto hombre más costoso de la plantilla con un valor neto de 53 millones un crecimiento del 26 por ciento le restan tres años de contrato así finaliza la segunda temporada dicha chicos creo que olvidado el dinero que ha hecho este señor por dios bueno yo en postproducciones voy a ir dejando ahí al fondo no lo he comentado pero hay que tenerlo en cuenta muchachos lo que genere estas dos temporadas pues ha tenido el mismo salario así que han generado lo mismo cada uno chicos vamos a iniciar esta tercera temporada y tenemos euro tenemos campeonato europeo y como pueden ver los países bajos están derrotando en este momento a italia cuartos de final lo que no estoy muy convencido es si xavi está terminado yo creo que si no en la vida real está en el mundial yo creo que sí vamos a ver qué pasa si llegan a las finales pues evidentemente hay que jugarla guau estamos a 90 minutos de disputar la final vaya pedazo de final no sé si les recuerda algo guau en 2010 algo sucedió bueno chicos vamos a tomar las riendas de esta selección y vamos a intentar conseguir esta este campeonato europeo para xavi simmons aunque no estoy convencido yo creo que si está vamos a ver qué pedazo de selección la que tiene esta holanda muchachos grabenberg hay como venga por compañero nuestro hicimos lo pudimos meter en esta parte pero yo creo que nos funciona mejor si lo dejamos aquí a este señor lo dejamos ahí justo donde está de john este berman bandai brutal chicos veamos qué sucede en el terreno de juego porque miren este pedazo de selección que tienen por dios aquí tendríamos un problema debido a que por un error que no entiendo todavía mi fifa se arruinó y tuve que desinstalarlo y volverlo a instalar y en el proceso se embolataron los comentaristas no aparecen ni los en inglés ni los en español ni aparece ninguno muchachos ninguno de los comentaristas así que en esta ocasión pues van a tener este humilde servidor única y exclusivamente como comentarista no sé qué pasó realmente chicos me puse a hacer tonterías con mi juego y al final terminé arruinándolo ahí estaba muchachos la presentación los signos de ambas selecciones selecciones fuertísimas en el terreno de juego selecciones que admiramos muchísimo y que por allá en el 2010 tal vez tuvieron un encuentro bastante bastante importante aquí también lo tendrían pero por euro muchachos vamos al minuto 15 donde gapo en una escapada con depay y una buena asistencia para nuestro xavi que marcaba su primer tanto con la selección muchachos al minuto 17 ya teníamos la estrella naciente de los países bajos la estrella que va en ascenso muchachos anotando su primer tanto y dándole la esperanza a la naranja mecánica de ser los campeones los máximos campeones a nivel europeo en lo que a selecciones se refiere muy buena definición chicos aquí como está veámoslo un poco más de cerca define con mucha calidad y el portero de gea totalmente derrotado no lo puede creer el señor balnister roy de ver cómo sus muchachos o uno de sus muchachos estaba haciendo historia y está xavi feliz celebrando aquí tenía el dorsal número 8 un dorsal que creo que le sienta mejor pero luego lo cambiaremos realmente vamos directamente al minuto 19 porque una vez más capo grave en verse asistencia por entre bueno entre líneas como se dice y de la misma forma definiendo xavi simons tendríamos doblete esto apuntaba o esto nos daba una señal de que en esa posición xavi y hacía muy bien las cosas no estaba del todo mal como extremo derecho estaba haciendo bastante bien las cosas al menos en este partido estaba saliendo el tema del goleo estaba saliendo perfecto aquí mire la definición perfecta pero me quedo con el pase como lo ve grammer y logra meter ese valor entre líneas para que un gran definidor que se estaba convirtiendo en este momento era el señor xavi simons definiera valga la rebondancia muchachos ahí está celebraba 2 por 0 esto le daba la leve esperanza a holanda de que iba a ser campeona pero en el minuto 34 llegaría el descuento por parte de la selección española a manos del señor ferran torres muchachos ahí está sin celebrar mucho quiere o sabe que no tiene mucho tiempo así que toma el balón y se va directamente a la mitad del terreno de juego aquí define lo que le ayuda un poquito a nuestro defensa en fin muchachos así terminaría el primer tiempo con una posición para españa y una puntuación de 7.6 para nuestro xavi simons y aquí volamos directamente al minuto 51 en donde con este gran pase y esta magnífica definición por parte de el señor frank y de john se ponía el 3 por 1 a favor de los neerlandeses muchachos a favor de los países bajos que su hinchada bueno vibraba estaban enloquecidos porque este título era muy importante recuerden que estamos jugando contra españa y es una grandísima selección que de hecho a día de hoy está haciendo las cosas bastante bien en catar muchachos van isterroy celebra todo era fiesta en este estadio pero única y exclusivamente con invitados holandeses vamos al minuto 57 aquí lo tendríamos una vez más xavi definiendo pero el portero gigante este podría haber sido el actriz de xavi pero no fue así definieron muy bien o más bien se defendió mejor el portero no tuvo una actuación interesante en esta ocasión el señor de gea muchachos aquí frank y de john dando instrucciones pero el partido llegaría al final chicos y de esta manera seríamos absolutos campeones de toda europa en lo que a selecciones se refiere celebraban los muchachos como dije todo era felicidad en este instante porque estábamos consiguiendo el primer un título muy importante para nuestros xavi simmons y evidentemente para la selección holandesa que tengo que resaltar que tiene un equipazo tiene un verdadero equipazo tanto en este instante como en la vida real esperemos que les vaya bien wow creí que no se había o nos había ido mejor en la liga bueno esto está complejo tenemos otra vez esta orange becker creo que es momento de ir cambiando de club porque las cosas aquí no veo que vayan avanzando para xavi veamos en europa league quedamos en octavos caímos ante el city en el goleo no tenemos a nuestro muchacho difícil difícil no sangaré fue el mejor de nuestro club como el asistente mejor asistente y capo por allá en el lugar 3 en fin jugó 43 partidos jugó todos 6 goles una asistencia bueno no podemos pedirle mucho tampoco es que es medio centro pensió que daría ser un poquitico más de goles 22 años yo creo que están una edad perfecta para una venta una venta ya saben que estos clubes así más o menos bueno les encanta hacer dinero con esto no con los muchachos 6.57 mal promedio es el cuarto más caro de la plantilla con un valor ya de 116.5 millones un crecimiento del 42 por ciento y ahora que lo veo que sigue teniendo este sueldo miserable el cual se lo voy a solucionar ya no 9 mil euros es lo que está ganando este señor ya lleva tres temporadas ganando esto 451 mil 200 euros por temporada muy poco está ganando este señor yo creo que ya voy a mejorarle ese sueldo muchachos porque realmente está está mal no le voy a aumentar el contrato porque lo más probable es que lo vendamos en la próxima temporada ahí está nuestro xavi perfecto maravilloso es a su mamá podría ser su madre pero bueno ahí está nuestro xavi muchachos wow 30 mil yo creo que voy a subirle a 50 mil la verdad voy a subirle a 50 mil porque se lo merece porque es el protagonista y porque se está esforzando muchísimo evitar esto se lo quitamos no es exactamente pero bueno lo aceptaron muchachos ahí está esperemos que haya sido una buena decisión pero me gustaría no sé cómo probarlo en otras zonas del terreno de juego la verdad es que yo veo que en este club bueno la champions está complicadísima y yo quiero que este muchacho juegue champions vamos a ponerlo en venta y veamos qué pasa chicos un jugadorazo de estos no demora mucho en venta ya tenemos la primera propuesta es la del liverpool quiero ver su proyecto deportivo veamos tienen a diogo jota botman sala todavía está tielemans keita vitinia me interesa ese van dyke obviamente luis felipe traen alexander arnold robertson bueno está casi todo creo que el único es el de botman que no lo conocía y ese puesto me gustaría para xavi ya que dicen que puede ser central bueno delantero se veamos a ver qué pasa a ver el valor de xavi está en los 116 millones deberíamos pedir al menos un 30% por encima de su valor esto serían más o menos unos casi 35 millones lo cual serían unos 151 millones mal hecha la cuenta más o menos un poco más de 151 millones veamos a ver cuánto podemos sacar porque no lo podemos regalar muchachos no lo podemos regalar 151 millones como mínimo para que se vaya al liverpool solo aquel que esté dispuesto a pagar vamos a pedirle esto al señor close al señor club perdón wow dijeron que sí dijeron que sí de una chicos ahora veamos dónde podemos acomodar a xavi por dios veamos qué pasa se hizo efectiva la negociación y este muchacho se va a un club más grande porque bueno ya saben que este así es el destino de estos muchachos no una vez empiezan a brillar en los clubes como el psv como el borussia como el salzburgo ese tipo de clubes al final terminan en los clubes más grandes los que tienen el dinero para pagar semejantes cifras no este señor de pareces como messi un poco más veterano y como lo ven muy bien chicos veamos qué pasa tenemos que tomar las riendas de el libro vamos a tomar las riendas de este el liverpool supongamos que despidieron a club y el señor balnister roy que ha ido evolucionando en la liga de holanda o de los países bajos bueno ahora se le mide un club más grande ya he acomodado esta plantilla chicos y por fortuna no teníamos un medio centro más bien ofensivo quería cambiarle la posición y ponerlo a jugar aquí a ver si de pronto le va mejor si hace más goles aunque aquí no es que le vaya mal pero de pronto aquí hiciera más goles pero el tema es que ahí está luis díaz y creo que está bastante bien aquí estamos a mechala y este señor jota que va a ser el delantero centro ir en el mediocampo como lo van a acompañar lo va a acompañar pedri y vitinha y en la defensa tenemos a banda y dos veteranos y a rudiger robertson también y alexander arnold de recambio sería carvalho para que le ayudara de partido en partido por ahí para que no se moleste no se lastime digámoslo así tanto no se esfuerce tanto es la palabra adecuada todos estos son jugadores por aquí tienen a tony cross pero hay que venderlo porque no está invitado a este proyecto valores que vamos a prestar etcétera y algunos que vamos a vender veamos qué sucede fin de temporada e iniciamos con una liga bueno ya sabemos que un club de estos no es tan difícil conseguirla pero la primera es dura muchachos aún así logramos sacar bastante ventaja de el segundo porque tenemos 91 puntos y 75 para el sitio nos fue bastante bien tenemos community y tenemos triplete porque tenemos champions league yo sé que es muy difícil va a ser muy complicado ver a nuestro muchacho por aquí pero de pronto entre los asistentes no nunca sabe vitinha mire tiene más bueno en fin no importa veamos en champions no en champions está pedri vea interesante interesante dato perturbador a ver y por aquí pues tampoco tenemos nada no sigue siendo el quinto el quinto en todo lugar aquí también es el número 5 de entre los goleadores no ahí está 60 partidos 10 goles 6 asistencias es un jugador de 23 años y tiene o tuvo tres unidades de crecimiento 6.71 de promedio guau es el segundo más costoso interesante dato perturbador chicos 163 millones es su valor actual y tuvo un 39% de crecimiento ojo porque le dieron cuatro años de contrato vaya interesante o sea le dieron 5 su salario aquí cambió de manera brutal chicos porque pasó de los miserables 9 mil que estábamos pagando porque recuerden que le subimos a 50 mil pero al final lo vendimos y no se le pagó nada solo los 9 mil en fin pero esta temporada si generó muchísimo dinero una suma bastante astronómica bueno no tanto pero sí bastante mejor chicos 8.1 millones 8 millones 160 mil euros para ser exactos esa guay va más o menos la fortuna de este señor recuerden que tenemos copa del mundo los países bajos están en el grupo a croacia finlandia y la república popular de china vamos a la quinta temporada donde este episodio se parte en dos chicos la historia en copa del mundo llega a su final aquí portugal nos saca tres por dos así que no tenemos nada más que hacer esperemos un nuevo campeón ante europeo sé que esto es una locura pero ya hay que empezar a mirar por aquí será que somos capaces de conseguir un balón de oro con xavi simmons ya veremos tenemos bueno final de temporada llegamos directamente hasta acá y caímos al tercer lugar por dios qué pasó pero pero tenemos community carabao cap también supercopa de europa interesante y con el psv sería que xavi hizo goles bueno esta vez en la champions nos fue regular nos eliminó en la juventus llegamos a cuarto nunca voy a dar por perdido una revisada por acá uno nunca sabe muchachos uno nunca sabe algún día nuestro xavi va a ser el mejor asistente de europa wow muchachos ahora es el tercer mejor jugador del liverpool fue el que más partidos jugó que lo cura por dios santo de 61 partidos 19 goles 6 asistencias muy poco asistidos 24 años 3 unidades de crecimiento y un gran promedio de 6.97 ahí para nuestro muchacho 234 millones y 37 por ciento de crecimiento y nuevamente le volvimos a sumar los 8.1 millones que ganó porque sigue con el mismo salario yo creo que para el otro le subimos un poquito para que haga más dinero y yo creo que sí creo que tenemos campeonato europeo no estamos vamos a la sexta temporada no creo que en la séptima tenemos campeonato bueno en fin ya veremos sigo esperanzado sigo revisar chicos mejoramos un poco pero no nos llevamos la liga pero si la efe cap también la carabao champions la perdimos ante el city qué pedazo de partido ese no ya saben que esto puede tomarse como relleno para el vídeo pero hay que mirar dilemas hasta dilemas porque no está por aquí mi muchacho por dios si inclusive en asistencias miren a haaland siendo mejor asistente por dios dónde estás dónde estás xavi simmons no estás sigue ocupando el tercer lugar miren 64 partidos 23 goles 12 asistencias estuvo mejor asistidor más golecillos también jugador de 25 años una unidad de crecimiento y 7.19 promedio está aumentando chicos está aumentando este equipo le está explotando el potencial a xavi simmons superó chicos superó a pedri pedri tiene 96 de media ojo con ese dato este señor ya vale 238 millones tuvo una unidad de crecimiento o más bien un 1% de crecimiento financieramente hablando y no le aumente el salario significa que tiene 8 millones 160 mil de dinero adquirido esta temporada guau le estoy renovando su contrato y sólo lo quiere extender un año un año nada más le quedan dos más uno pues hombre serían tres guau miren el salario que pide está pidiendo 380 y el sueldo 380 mil a ver la prima de fichaje se la voy a quitar yo creo que se la voy a quitar chicos porque está muy alto está exigente este chico yo sé que voy a ponerle 420 a ver no es exactamente si más bien es que esto me facilita las cosas a la hora de sumar porque después olvido la prima de fichaje y no la sumo en su salario entienden por qué lo hago entonces prefiero subirle el sueldo qué pedazo de sueldo el que pidió este señor por dios santo ahora si finalicemos estoy finalizando hasta ahora está y vamos a la séptima oa la octava bueno a cualquiera de esas pero vamos a continuar sigo buscando una oportunidad en el balón de oro fin de temporada y recuperamos el liderato de la tabla tenemos el fin cap carabao cap también tripletes y tenemos champions interesante cuatro títulos que bien veamos sigo buscando el goleador nunca vamos a tener ahí si miren chicos si tenemos quinto lugar chavis y mons 18 goles y asistente a ver si mons también en el sexto lugar ahí va mejorando este señor nuestro xavi sigue ocupando el tercer lugar tengamos en cuenta es un medio centro ofensivo no está programado para ser goleador pero también debería ser goles y de todas maneras los hace 61 partidos 26 goles 14 asistencias muy bien jugador de 26 años 97 de media creció dos unidades y 7.25 es el más costoso de la plantilla como pueden ver 269 millones tuvo un 7% de crecimiento y para esta temporada su salario aumentó drásticamente y se echó la no despreciable suma de 20 millones 160 mil euros qué cantidad de dinero es de los buenos de los incluso hizo más que jalan porque jalan no creo que haya curado tanto en las temporadas bueno no me acuerdo ese esa carrera esa es simulando la carrera de jalan la encuentro por ahí en los comentarios muchachos bien finalicemos creo que vamos a la octava temporada bueno en fin a la que sea pero hombre me falta ese balón de oro me falta ese balón de oro chicos lo podremos conseguir ya veremos veamos nada nada tenemos muchos jugadores del liverpool pero nada porque por aquí xavi ganó algo si al menos estos muchachos el mejor jugador del mes de noviembre campeones de liga perfecto chicos y ahora que lo pienso creo que olvidé el error el siempre error del simuló los muchachos creo que olvidé el torneo europeo que fue como en 2028 les pido mil disculpas la verdad hice simulón y lo olvidé por completo y como pueden ver carabao cup supercopa de europa muy bien champions guau se la llevó el psv interesante el psv nos derrotó en semifinales vamos a ver qué hay en copa del mundo porque tenemos copa del mundo que tenemos por aquí el perfecto países bajos dos partidos jugados dos ganados tiene seis puntos interesante al ponerle cuidado a esto a ver xavi simmons ya se mete entre los tres más goleadores de la premier 28 tantos le está yendo muy bien este chico está avanzando y es el segundo mejor asistente de la premier por champions no fue asistente alexander arnold pero bueno cuarto lugar como goleadores que está volviendo muy goleador este muchacho guau 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 chicos no puedo creer esto xavi simmons es el más goleador de toda la temporada increíble este liverpool no habíamos visto un delante perdón un medio centro ofensivo con estas características dios santo qué maravilla 61 partidos 41 increíbles goles 15 asistencias vaya que me tiene feliz este muchacho jugador de 27 años 97 se mantuvo no tuvo crecimiento y 7 puntos 68 que bestia eres xavi sigue siendo el más costoso aunque hubiese caído 3% le queda un año de contrato 420 mil significa que vuelve a generar los mismos 21 millones para a no perdón 20 millones 160 mil euros para esta temporada como dije le resta un año de contrato y todavía tiene la cláusula de 570 millones por dios hay que aumentar esa cláusula sea cual sea la temporada que viene es una temporada importante porque estamos en copa del mundo y podríamos participar en la final porque tenemos un gran jugador veremos qué pasa cuartos de final y seguimos vivos en copa del mundo pero nos encontramos a brasil podremos pasar no sé semifinales ojo pero esto podría ser nuevamente contra españa si logramos vencer a portugal bueno si logra países bajos vencer tenemos la selección holandesa otra vez vamos a jugar contra españa pero este partido lo van a ver ustedes una vez termine el episodio esto lo vamos a dejar para el final ya saben cómo funciona para luego posteriormente hacer el resto de momento lo voy a jugar y veamos qué sucede quién será por dios porque no ganamos un balón de oro porque tenemos nueva liga tenemos nueva community tenemos fk cuartos de final sí señor caímos ante el everkusen qué curioso a ver el goleador fue jalan ojo y simons cuarto lugar como asistentes pues esco y a ver si tenemos por ahí a simons días no señor vitinha tampoco simons sí está pero en el lugar número 14 el mejor asistente de la champions pues xavi y el goleador posimen a ver dónde está por aquí xavi hicimos también en el lugar número 9 increíble segunda temporada consecutiva siendo el máximo goleador de el liverpool ojo que jugó a 62 partidos 36 anotaciones 16 asistencias jugador de 28 años y crecimiento ya lleva dos temporadas sin crecimiento que loco 7.67 de promedio ojo que tiene 420 mil y le resta un mes será que se quiere ir su cláusula increíble de mil millones y bueno vuelve a generar 20 millones 160 mil euros bueno en fin la misma cantidad sólo está dispuesto a negociar dos años más de contrato no se quiere ir bueno ahí va poco a poco vamos a ofrecerle lo mismo porque creo que este es no vamos a ofrecerle unos unos 450 mil porque ese señor está ganando muchísimo si es una oferta justa está ganando mucho dinero última temporada y esto bueno sin balón de oro me deja un mal sabor de boca al menos en las en estas 10 temporadas no conseguimos el balón de oro no sé quién se lo llevó pero ni siquiera nos nominaron bueno lo que sí hay que reconocer es que ganamos bastantes ligas algunas se perdieron pero la mayoría se ganaron communities también bastantes en un carabao caps y esta champions tenía ilusión de ganar esta champions y mire quedamos contra el real madrid nos eliminó en cuartos de final no pudimos ser el goleador con o no pudimos tener de goleador a xavi simmons en esta premier league quinto lugar en champions no fue el mejor asistente y fue el segundo más goleador de toda la champions sigue siendo también el más goleador increíble tres temporadas seguida siendo el máximo anotador del liverpool es que también dio coyota ya tiene 35 pero tiene 87 de media bueno no importa está bastante bien y xavi como pueden ver 57 partidos 31 goles 20 asistencias muy goleador nuestro delantero perdón nuestro medio ofensivo 29 años en 97 de media no creció se mantuvo chicos tres temporadas seguidas sin crecer 7.51 de promedio no logró llegar a los 8 pero bueno en fin sigue siendo evidentemente el más costoso no aunque cayó un 3 por ciento 277 millones y para esta temporada ha generado unos ingresos netos de 21 millones 600 mil euros muy bien por el señor de los países de aquí vamos a ver el partido los dejo con el partido y posterior a ello miramos el resumen de lo que se consiguió con este chico partido que como sabemos no es nada fácil no iba a ser nada fácil toda la hinchada española y holandesa feliz a los alrededores del estadio esta pelota creo que es la que tiene que tratar ahora mismo no sabía que estaba licenciada en el modo carrera bien chicos hacían su entrada triunfal los dos equipos al terreno de juego la hermosísima copa del mundo la que todos amamos estaba ahí presente buscando un nuevo dueño buscando un nuevo país al cual ir y pasar o vivir los próximos cuatro años de su vida como trofeo ahí está el recorrido para llegar a la final por parte de ambos equipos chicos en los actos protocolarios el himno de españa en este momento cucurela con mucho cabello es increíble la cantidad de cabello que le hicieron en este pipa pero bueno en fin ahí está pedri que todavía estaba en la selección española muchachos el himno ahora de los países bajos el equipazo que teníamos era sencillamente fantástico frankie de john todavía acompañando los graven birds por ahí y de fondo ahí estaba el señor xavi simmons y nuevamente la copa la apreciada copa vamos al minuto 11 porque iniciaba españa con esta buena ocasión pero por fortuna él fuera de lugar le quitaba y también nuestro portero le quitaba la opción muchachos así terminaría lo que sería el primer tiempo porque era para olvidar fue un primer tiempo espantoso y más bien vamos al minuto 56 en donde gracias a esta gran jugada de xavi simmons nace el primer gol asistencia y cirqui que define porque estaba prácticamente solo con el portero muchachos una buena recuperación de balón en terreno propio luego xavi de manera inteligente logra subir el balón y crear la jugada con la que nos bueno empacaríamos o más bien anotaríamos el primer tanto de esta copa del mundo soñaba holanda con esta copa miren qué buena asistencia completamente solo y defiende el delantero central de los países bajos muchachos del señor joshua cirqui o cirqui más bien es la cosa porque sólo con zeta no imposible para el portero español celebraban los muchachos parecía ser que la copa del mundo ya tenía dueño pero como de costumbre en el fútbol chicos el destino tenía otros planes para este partido vamos directamente al minuto 82 donde nace una interesante jugada por parte de cucurela y miren ese salto increíble no puedo creer cómo saltó este señor por poco lo matan básicamente esto es un canterano no sé en fin la cuestión es que logra meter el balón entre los tres palos aquí miremos la una vez más de cerca muy bien cucurela asistencia y este señor como vuela por encima vaya probablemente hubiera acabado muerto aquí miren miren un poco más de cerca unida la vuelta completa y cabez y cae perdón sobre su humanidad entera pero aún así logra meter el balón muchachos esto le daba un empate a este partido que estaba siendo muy muy complejo muchachos jugaríamos 15 y 15 y ojo porque aquí no sería un gol fatídico un gol interesantísimo gap o mal en que lo habíamos metido de recambio muchachos y miren una vez más gap o adentro papá minutos 120 y la euforia por parte de holanda era gigante era campeona momentáneamente porque el 2 por 1 le daba la victoria total chicos ya dije en minutos 120 era impresionante ver como la gente estaba muy emocionada porque se suponía que ya tal vez tal vez éramos campeones eso era lo que pensábamos porque el tiempo jugaba en contra de españa muchachos miren aquí la definición bueno nuevamente sólo el portero no entiendo cómo dejaron los españoles pasar ese valor normalmente ahí el juego no te deja filtrar un pase de esos pero tal vez la suerte estaba con holanda en este momento o los países bajos porque llevo mucho insistiendo con holanda y eso no no se puede no países bajos ahí está capo dándole la copa del mundo en esta jugada si no tuvo de hecho estuvo muy opaco el señor chavis y mons y así terminaría así terminaría esto campeón los países bajos interesante gran final felices los muchachos como dije ya lo hicimos jugó a los 90 minutos o más bien los 120 minutos pero no tuvo mucho protagonismo ya en esta parte chicos qué tal si vamos al resumen y vemos qué fue lo que sucedió con este muchacho este chico nos regaló números interesantes teniendo en cuenta que es un medio centro pensivo vamos a disminuir esto muchachos ligas consiguió 9 orange becker consiguió 2 esto en holanda evidentemente community shield ya en inglaterra consiguió 4 13 fake caps 5 carabao caps champions list consiguió 2 europa league también consiguió una supercopas de europa consiguió 2 euro copas consiguió una y mundiales consiguió 1 recuerden que una aerocopa que no le prestamos atención se me olvidó lo siento esto nos da un total de 30 títulos esto es lo que ha conseguido en 10 años este señor a nivel clubes creo que es un número interesante y me atrevería a decir no estoy seguro es consiguió más que messi en el episodio de messi bueno fin es curioso muchachos vamos a ver lo que hizo a nivel individual partidos jugó 544 los cuales anotó 204 goles lo cual era un promedio goleador del 0,37 goles por partido está mal realmente no está tan mal asistencias consiguió 103 no fue goleador en ninguna ocasión ojo que ese dato me dejó un poco triste al menos a nivel de competiciones no fue goleador en ninguna pero si fue goleador en una sola que ya ni recuerdo porque fue champions fue el mejor asistente en una sola ocasión nominaciones al balón de oro no tuvo evidentemente no consiguió balones de oro un poco triste esto es lo que tal vez me deja más triste de este piso su promedio general en todas estas 10 temporadas fue del 7,13 creo que para ser un mediocampista no está nada mal su salario de vengado durante 10 años es de 107 millones 473 mil 600 euros evidentemente aquí no está sumado los ingresos por publicidad porque no podemos pero yo creo que tal vez podríamos multiplicar esto por 3 yo creo que hubiese ganado unos 200 millones en publicidad yo creo que si termina con un valor de 277 millones de euros creo que está bastante bien muchachos esta ha sido una carrera interesante como dije al principio del resumen creo que los números son muy 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 atractivos creo que no se perdió el tiempo con este muchacho de hecho me deja un sabor de boca muy muy agradable porque lo que pasó con messi no fue tan agradable o sea no me gustó no fue que fuese malo sino que a mí no me gustó me gustó más lo que acaba de suceder con chavis y hasta aquí llega este episodio a mí sólo me resta darles las gracias pedirles que por favor se suscriban si no lo están que dejen un poderosísimo like y que dejes un jugador con el que quieras ver esto importa si está o no está en el fifa pero dejas y ya veremos qué sucede qué apoyo tiene tu comentario sin más me despido poderoso like adiós